muy buenas a todos que tal estáis aquí estamos en la calle de alcalá que justo ahí abajo se junta con gran vía y acaba en cibeles y blanco y banco de españa donde nada nos hemos acercado un momentito que tengo cita con el banco de españa para recoger la moneda conmemorativa de 40 euros por el décimo aniversario del reinado de felipe sexto la recojo voy a casa y os la muestro con cariño y con detalle de acuerdo vamos a ello pues ya estamos aquí en casa para ver la moneda con cariño y amor ahora se la puede enfocar mirar qué chulos los colores me gusta mucho la corona aparte de que es un objeto muy bonito y característico que le han puesto color la verdad que parece una pegatina y de lo que está hago aquí un pequeño pausa para contaros que esta corona real fue fabricada entre 1775 1788 por fernando velasco está hecha de plata fundida cincelada y luego dorada o sea alucinante tiene unos 39 centímetros de alto y un diámetro del aro de unos 18,5 y 40 diámetros máximos en su parte más ancha es un sencillo aro decorado con ramos encadenados que soporta el cestillo que está formado por por ocho espejos con emblemas heráldicos coronados por ramas de laurel de ellos parten ocho imperiales que también tienen un diseño de ramas entrelazadas y sobre ellos se alza la bola con la cruz de brazos iguales comentaros que la fábrica nacional de moneda y timbre la real casa de la moneda de madrid celebra el décimo aniversario ahí lo pone décimo aniversario de la proclamación de 2014 a 2024 aquí tenemos los 10 años que lleva felipe sexto gobernando aquí ya tenemos este gusto mirando izquierdas con esa barbita que se ha dejado felipe sexto estos puntitos alrededor y 2024 nada es plata 925 canto liso de acuerdo a estas monedas coloreadas con imagen cuadruple latente y es una moneda que insisto siempre lo comentamos es de canje todas 40 euros y éste era ti una moneda de valor facial 40 euros en el fondo si no quieres la moneda tú vas tienes que volver al banco de españa y te la canjean de nuevo por tus 40 euros en ese sentido gratis digamos por así decirlo de acuerdo como he dicho plata de ley 925 se reproduce a su majestad el rey don felipe sexto como estoy leyendo aquí y en el reverso una imagen a color de la corona real que se custodia en el palacio real de madrid esta corona se puede visitar en el palacio real de madrid si venís y visita a madrid y vais a ver el palacio real se podéis ver esta corona a su derecha en un círculo la imagen cuadruple latente donde aparece la marca de cerca la m coronada mira se ve un poquito ahí se ve a ver ahí le vemos la corona real a ver tiene que aparecer una flor de lis y el 24 ahí vemos el 24 y la flor de lis borbónica vete tú vas a ver ahí me ha salido ha salido y la veis la veis la veis la flor borbónica la flor de lis perdón y 24 porque es el año de vacunación como he comentado en la modalidad de canje y vamos sin mayores pretensiones en esta moneda tiene una tirada máxima de un millón de monedas a ver un milloncito de estas monedas que no está nada mal pesa 18 gramos de plata de ley para que hagáis vuestros cálculos de acuerdo a ver es coleccionismo canje son 40 euros a cambio de 40 euros no le deis vueltas estoy pagando muy cara la plata porque al final la plata que tú compras pone valor facial un dólar no 40 euros vale esto no lo tiene ni el lince y nada más por aquí comentaros que aparte de estas dos bonitas me he cogido ping 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 un rollito de monedas de dos euros real casa de la moneda estos 50 euros que son 25 monedas de dos euros de la moneda conmemorativa si habéis acertado del escudo de la policía que me mola más policía nacional estos 200 años este 200 aniversario de la policía nacional que me mola un montón me pido un rollo y éste lo dejaré así guardadito para un futuro ir regalando monedas o vender el tubo si me hace falta o lo que sea en principio de vez en cuando me gusta tener alguno de estos chulos y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo breve es conciso y alegrarnos en enrollarnos y nos vemos en el siguiente vídeo sed muy felices darle a like suscribiros al canal sin estar suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós a todos a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.